Y ahí me encontraba yo, era un triste día lluvioso de invierno y estaba mirando por la ventana ¡Ah no, espera! ¡Si nos vamos a Finlandia! Y es que nos vamos de viaje familiar a Finlandia, un sitio en el que no he ido nunca, que tenía muchísimas ganas porque hay la posibilidad de que cumpla mi sueño de ver una aurora boreal pero eso lo veréis en el blog porque aquí nos vamos a estar arreglando, preparando la maleta hay absolutamente todo para ir a Finlandia en este gran viaje que la verdad va a ser espectacular tengo muchísimas ganas de enseñaroslo todo porque es una locura pero bueno, primero me echo las pestañitas, ¿vale? porque a tener las pestañas así como rubias y tal a tener las pestañas rubias y todo esto cuando literalmente no llevo ritme ni nada parece como que voy como muy desmaquillado, ¿sabes? que es lo típico que te preguntan, ¿estás malo? y es como, no, solo voy sin maquillar entonces básicamente si llevo las pestañas, aunque no esté maquillada como que da bastante no sé qué vivacidad tal y como que estoy viva así que pues nada, básicamente eso es lo primero que hice y ahora nos vamos a hacer la maleta porque nos vamos mañana así que... y nos vamos a la peluquería también porque estas raíces hay que retocarlas la verdad que tengo bastante pánico de ir a la peluquería porque vengo de... de traumas la verdad es que... es lo típico, vas a un peluquero, confías en él, te lo hace bien luego... luego ya no así que bueno, vamos a probar a ver qué tal y... próximamente también os digo que la próxima vez que me tenga que teñir lo haré en casa que ya me he comprado los productos y veremos a ver qué sale de eso pero eso es otro vídeo, así que... a por las maletas y es que lo primero que hemos hecho ha sido ir a comprar calcetines ¿por qué? porque no tenía entonces he ido a comprar calcetines, ¿vale? ¿por qué? porque había yo que hice una promoción o no sé qué y en plan, pues vale pero calcetines largos porque la mayoría que tenía, de hecho todos eran calcetines cortos y entonces ¿sabes? como que se te cuela el fresquinchi y entonces no es muy buena idea aparte si te mojas los zapatos que sean waterproof o tal igual se te cuela por encima del zapato y te moja igualmente así que sí, calcetines, very important entonces luego también me he comprado esta térmica blanca que parece una térmica pero no really en plan, parece como una camiseta básica y ya lo cual me parece perfectamente porque así pues lo puedo llevar en otras ocasiones porque hay térmicas que son como muy térmicas ¿sabes? sí, bueno y luego lo mismo pero en negro y este sería el super haul entonces estos son como prendas básicas que nos vamos a llevar entonces mi idea es que todas las prendas que nos llevemos sean térmicas porque hay una ola de frío y nos va a nevar y en fin, tengo miedo porque si es una persona súper fría el aire entonces pues no me quiero congelar tampoco así que nada nos vamos a llevar prácticamente todas las camisetas térmicas luego también de chaquetas no sé si llevarme una o dos depende del espacio que hay en la maleta aunque nos llevamos dos maletas así que eso es bueno y luego pues me quiero llevar los descansos y tal pero bueno me callo y los enseño, ¿no? mejor vamos a la peluquería no podría escoger el pelo al día para que sea bien, ¿no? voy a llegar a casa la verdad muy contenta, ¿eh? muy contenta con mi pelo top vale, a ver resulta que nos vamos hoy y que aún no he hecho absolutamente nada de la maleta porque ayer se me complicó el día por un cumpleaños y tal así que pues nada nos habíamos quedado en que había ido a la peluquería y tal así es como ha quedado el pelito aunque bueno, depende de la luz se ve distinto así que nada vamos a hacer la maleta los calcetines me voy a llevar no sé cuántos vienen 15 calcetines yo creo que no hace falta tantos, ¿no? yo creo que con 10 ya tiro pero bueno por si acaso por si se mojan o lo que sea porque es un sitio donde va a haber muchísima nieve nos vamos a llegar los 15 calcetines luego también las dos camisetas que ya os enseñé y es que aparte de estas camisetas voy a llevar un par de monos de Procics que ahora os enseñaré y os pondré las fotitos también porque enseñados sin estar puestos creo que va a quedar un poquillo raro así que bueno aquí estamos doblando ropa lo mejor posible y vamos a ver qué más ponemos entonces como ya os dije todas las camisetas que llevaré son térmicas porque va a hacer menos 18 grados algunos días así que no me quedo morir de frío voy a llevar también esta camiseta de Procics que es térmica que la verdad es que me gusta mucho y es la que suelo llevar para esquiar y es que no sé si tengo fotos con esta esta la tengo en tres colores los pondré fotillos por aquí si las encuentro yo creo que sí yo creo que tengo alguna que otra entonces también la tengo en azul y en negro es esta beige súper mona la verdad así que vamos a guardar esto y qué más qué más me compré como tres o cuatro camisetas de estas son como no sé de qué son exactamente pero son como súper calentitas en el chai en práctica sabéis que tenéis querido descuenta con Mónica y son estas que no mal es el cuello entonces me llevaré alguna bufandita y tal mona también pero son igual son camisetas básicas súper calientes de una tela que no sé qué es la verdad pero está súper calentita así que vamos a seguir empaquetando aquí cosas calentitas luego también nos vamos a llevar estos pantalones de lana de merino de 260 que es la máxima de densidad así que nos los vamos a empaquetar que la verdad es que de pantalones no sé exactamente qué llevarme porque hay un día que vamos a estar por la ciudad así que igual queda un poco raro llevar ciertas cosas ¿no? pero creo que voy a llevar prácticamente todo me voy a llevar los dos pantalones de esquí 100% y luego me llevaré porque son como de vestir o sea os los pondré por aquí de hecho por la calle por aquí Andorra los he llevado varias veces y luego también pues me pondré pues no sé los pantalonsitos así como de pan o tal veremos luego esta camiseta es nueva también es de Procis hace un cuello súper bonito os la enseñé en el último unboxing de Procis y es muy muy calentita así también así que nos la vamos a llevar y es que literalmente estamos empaquetando aquí la ropa más calentita del armario pues que encima de las térmicas va el pelito entonces básicamente tengo varios polares tengo este de Gap vale súper bonito normal la verdad es que la ropa de invierno me encanta porque como aquí en Andorra hace tanto frío prácticamente toda la ropa que me he comprado en esta época ha sido de invierno luego tenemos este de Columbia en blanco y luego literalmente el mismo pero en negro porque si si algo va bien pues lo compras de varios colores y aparte es una prenda que al día a día pues uso muchísimo luego tenemos otra térmica también de merino de 260 para los días más fresquitos y luego tenemos los dos monos de Procis entonces los monos de Procis son como lo que llevaré por la parte de los pantalones de la parte de abajo y por la parte de arriba lo que llevaré en la parte de arriba me explico debajo de esto me pondré una térmica en la parte de arriba y los pantalones pues por encima para que no sé como tan más rapado me pondré unos pantalones normales o pantalones esquí o tal este mono es este es como que banchito por la parte de arriba y es súper súper bonito es así un azul marino con las vetas y no sabría deciros qué modelo es os pondré foto y tal porque es que aquí no pone nombre de modelo solo pone la talla hecho en Europa y los materiales de que está hecho así que bueno os pondré una fotito de modelo si aún está disponible que creo que sí que lo estaba porque pues prácticamente acabamos de salir de la temporada de invierno luego este es otro mono que este es de de tirantes pero bueno igual los leins y tal no sé qué igual si os encuentro foto os la pondré creo que está agotado este y luego otra térmica parece muchas térmicas pero es que nos vamos nueve días así que es importante tenerlo en mente entonces lo que faltaría serían dos forros polares ahora os enseñaré los gorritos y tal que llevaremos y luego pues la plancha de maquillaje y ropa interior entonces de gorritos la verdad es que tengo bastantes porque soy bastante fan aunque luego nunca me las acabo poniendo pero bueno en fin a mí me gustan me voy a llevar este que es así un color beige y luego no sé si llevarme este que es nuevo que lleva como un altavoz aquí literalmente en la parte de la oreja que puedes ir escuchando musiquita luego también tengo este que creo que también me lo voy a llevar y luego me voy a llevar los earmuffs estos y luego también los que os enseñé que me compré en el shame que os los enseñé en el vídeo pasado y luego de zapatos que es muy muy importante también vamos a llevar estos porque la verdad es que son impermeables son waterproof son del shame me los he llevado a la montaña en nieve y en todo si son waterproof si funcionan bien la verdad shame tiene algunas marcas de zapatos que funcionan muy bien yo soy lo más estético del mundo porque delante pone fashion pero eso con el pantalón literalmente se cubre y luego también me voy a llevar las ux y también me llevaré estas que voy a parecer un poco en modo espacial ¿sabes? son así como de pelito y tal son beige son muy monas son nuevas no las he puesto tengo las mismas en negro también así que verremos a ver qué tal y creo que no me dejó nada la verdad pero bueno pues sí pues nos vamos a Finlandia creo que me voy a a congelar a modo pingüinito ah las chaquetas las chaquetas me voy a llevar la que es tipo michelin así que voy a ser un poco minquito michelin pero bueno no pasa nada y luego también me voy a llevar una que es más así como de vestir que también es de skin que es negra que queda más arrapadita en el cuerpo y tal no sé qué y queda mejor no, no queda modo me estoy llenando y si te veáis la malisita pero bueno pues sí esto sería todo nos vamos a Finlandia espero que os haya gustado así el vídeo un poco caótico estoy intentando editar distintos vídeos por si os estáis dando cuenta que aprecio muchísimo que comentéis me ha gustado más la edición de este vídeo y tal no sé qué porque ya sabéis que yo normalmente en los vídeos estoy acostumbrada literalmente lo grabo pongo un par de suscríbete dale like no sé qué no sé cuántos y lo publico sin cortar absolutamente nada porque en mis vídeos pues no hay cortes o sea lo grabo de una tirada así que pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ya en Laponia adiós vamos a ver